Se me paró, se me paró, se me paró el pitito Cuando la vi, cuando la vi a Marta Se me paró, se me paró el pitito Cuando la vi, cuando la vi pasar Se me paró, se me paró el pitito Cuando la vi, cuando la vi a Marta Se me paró, se me paró el pitito Cuando la vi, cuando la vi pasar Borracho una noche, salí con mi pitito Tomando tequila, tomando un ron Y cuando creía ganarle a la noche, tú te apareciste Y ahora te cuento qué pasó, se me paró, se me paró, se me paró el pitito Cuando la vi, cuando la vi a Marta, se me paró, se me paró el pitito Cuando la vi, cuando la vi pasar Se me paró, se me paró el pitito, cuando la vi, cuando la vi a Marta Se me quedó, se me quedó sin nada, cuando la vi, cuando la vi pasar ¿Cómo suena eso Rubén? Por la noche, salí con mi pitito, tomando tequila, tomando un ron Y cuando creía ganarle a la noche, tú te apareciste Y ahora te cuento qué pasó, se me paró, se me paró, se me paró el pitito Cuando la vi, cuando la vi a Marta Se me paró, se me paró el pitito, cuando la vi, cuando la vi pasar Se me paró, se me paró el pitito, cuando la vi, cuando la vi a Marta Se me quedó, se me quedó sin nada, cuando la vi, cuando la vi pasar ¿Cómo camina el pitito? ¿Cómo camina el pitito? ¿Cómo sube las nenas? Chau chicas, me voy en un pitito Pitito Chau 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 Gracias.